Agradezco mucho su generosidad para dejarme abrir la discusión de este tema, señor Presidente, con la venia de la Asamblea. No quisiéramos dejar de señalar antes de entrar al posicionamiento en forma del Código Fiscal, y lo decimos obviamente como siempre, con todo el respeto que nos merecen los diputados en lo individual, la incongruencia en los posicionamientos del Partido Acción Nacional en esta tribuna, que viene y posiciona a favor, viene y posiciona en contra, pero vota a favor. El ejercicio del chantaje pareciera se está volviendo una práctica en esta Cámara de Diputados, y en el PT venimos a hacer una práctica parlamentaria diferente. No estamos por la práctica del chantaje, sino que queremos ser congruentes. Y es por eso, porque no estamos buscando ni raja política, ni quedar bien hacia afuera y también quedar bien hacia adentro, que venimos a posicionar sobre este Código Fiscal en contra. Porque creemos que en general pone en manos de una dependencia administrativa actividades persecutorias y de despojo. No es, compañeros diputados, la atribución del Estado, perseguir o aterrorizar a los ciudadanos o tratar a través de métodos de coacción y hasta persecución, hacer cumplir a los ciudadanos el pago de impuestos. No podemos, a través del terrorismo fiscal, pretender cubrir el gran hoyo que dejará Pemex después de la reforma energética. Es por eso que el PT dice, no estamos a favor de una reforma hacendaria que imponga impuestos a la clase media y a los ciudadanos y que los afecte en su vida y en su bienestar, y tampoco estamos a favor de un Código Fiscal que trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos que ahora se pretenden traer a discusión a esta Cámara de Diputados. Porque seamos realistas, porque la gente allá afuera no paga impuestos, porque no vemos los resultados, porque no vemos que tangiblemente si pagamos nuestro impuesto vamos a tener pavimentada nuestra calle, porque no vemos que tangiblemente si pagamos impuestos vamos a tener resuelta nuestro alumbrado público. Por eso la gente no paga impuestos. El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarnos a lo chino, eso va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos es una gran falacia. ¿Qué es lo que hace este Código Fiscal y por qué el PT se posiciona en contra? Primero, trata de hacer, dicen, entrar a los informales a la formalidad. ¿A través de qué? De buscar, de ir y fiscalizarlos en sus lugares de trabajo y tratar de hacerlos entrar a un sistema tributario que no está ni simplificado, ni siquiera es justo para ellos, cuando los informales quieren de verdad entrar a un sistema económico formal y de certeza, pero no se les ha permitido porque lo único que se hace es perseguirlos y eso es lo que pretende también esta iniciativa. Segundo, el tema de pretender que a través de las cuentas bancarias y solicitar en los RFCs en las cuentas bancarias se pueda después cobrar Hacienda, disculpen el término, a lo chino, ya sea a través del dinero que está en estas cuentas de los ciudadanos o que está en nuestro domicilio fiscal cuando se considere que estamos rompiendo con cláusulas de evasión o con cláusulas de antielusión. Esto causaría no solamente una profunda crisis y actividades económicas recesivas, sino inclusive nosotros vemos una reducción en el mercado interno y quiebras en las MIPIMES. Y permítanos terminar diciendo por qué. La cláusula de elusión que tiene como centro esta reforma en el Código Fiscal, que permite que Hacienda no solamente diga en qué régimen vas a estar, sino que pueda inclusive, y lo pongo en los términos más prácticos, cambiar tu declaración de impuestos y decir lo que tú estás declarando no es válido y no es cierto, sino que yo creo y pienso que será de esta manera. Y de eso, además cobrarse a través de nuestras cuentas bancarias, crea que esta dependencia no administrativa que es la Secretaría de Hacienda no solamente esté aterrorizando, sino que además tenga y se esté metiendo en atribuciones que no le corresponden. Recordemos cuál es el papel del Estado y el principio constitucional básico. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Darle estas atribuciones a Hacienda es simplemente llevarnos a un terrorismo fiscal que no podemos permitir y que no podemos avalar. Este es claramente en congruencia el posicionamiento del PT y votaremos este Código Fiscal en contra.